FATALITY FATALITY ¿Qué se me dice? Nada Me encanta Si el zombie le ve en cara conocida es porque se lo pericotera en Resident Evil 2 El primer zombie queda rendido ante la munición infinita de mi Tola Y sin profanar su cuerpo aparece esta llave desde su culantro Ya que no podía decidir por una de las puertas central a este lado del fondo ¿Por qué? Porque al fondo hay sitio Fui recibido por un zombie que se dejo hacer el todómeda Esto que acabo de ver de es algo que jamás he visto en un juego de Resident Evil Es la primera vez que un zombie se deja hacer el Todómeda No me importa si este juego fue un fracaso en su tiempo Yo estoy más que convencido de que eso merecía el GOTY Aquí aprendí a darle la espalda a los enemigos Al hacer esto escuché este sonido de se me atoró la caca Y no recibí daño Pero no abuses de esto porque creo que no funciona con todos los enemigos Y solo por si la dudas no me hago responsable de tus acciones Tengo que buscar respuestas si encontré este reporte El incidente le hacía un apache supuestamente escrito por Nikolai Yo recuerdo que Resident 3 podías negociar con el ruso Pero para mí eso no era una opción y siempre le terminó haciendo el Todómeda Voy a suponer que le perdoné la vida en el juego pasado y que él escribió esto Mientras leía tranquilamente fui sorprendido por este zombie Pero yo fui más rápido y leí la espalda Me preparé para ver una película y los cuervos no querían que yo llegara a tiempo Con esta cámara los zombies se vuelven sacos de arena Esta la llamo yo a la rompeconas porque falla más que una escopeta de feria Pero mientras más pequeña sea la amenaza será más difícil de hacerle el Todómeda Siendo realistas a quién le importa eso porque tengo munición infinita Llega tiempo la función y esta pela merece una nominación al Oscar Solo hay que mirarla para entender que es perfecta en todos los ángulos Quería ver el final después de los créditos Pero tengo que recuperar la memoria y en la sala encontré esta llave que me conduce a las afueras En donde me enfrenté a estos hachicos Creo que eso más aplica a los cuervos Pero estaban bien yuca los hachicos Tan yucas estaban que uno me dio un piquito en la cara A este punto debería entrar en pánico Pero no hay nada que la munición infinita no pueda resolver De la nada alguien me juega una broma telefónica Y al darme cuenta que las demás puertas estaban cerradas No me quedó más alternativa que irme al oscurito Sin previo aviso me di cuenta de que un linker quería atacar a su causa Pero tuvo un cambio de corazón Y ambos se unieron en un ataque organizado para hacerme el Todómeda Les di con todo lo que tenía Pero en plena broca tuve que recargar el arma Y eso casi me cuesta la partida Pero encontré esta llave y desgusté una hierbita Al llegar al otro lado nuevamente sonar teléfono público Y pensé que era el mismo bromista Pero esta vez era una voz muy extraña que me dice Vincent y matador de personas No sé de qué me estaba hablando Pero de la nada se le acabó el crédito Después de esa llamada tan rara Me vino una crisis existencial Porque la llave que conseguí Solo abre una de estas tres puertas Esto es algo con lo que voy a batallar en todo el juego Para muchos es solo una puerta Pero algo que el juego no te dice Es que cada puerta representa un diferente camino En los cuales pueden aparecer diferentes enemigos Y hasta alterar el final del juego Fue tanta la desesperación Que entré en la puerta más cercana Y aquí aparece el nuevo escuadrón de Umbrella Llamado el The Cleaners En español sería algo así Como los limpiadores Ellos no van a dudar de saludarte De forma no muy amigable Si te ven paseando por allí Hay algo que no me cuadra en los soldados Es la primera vez que veo a un soldado Hacer una pirota antes de dispararte Y mira como apunta Parecen monos en traje de buceo Y a juzgar por su grito de chimpancé estreñido Creo que son experimentos de Umbrella Los monos con metrajas casi me hacen el Todómeda Pero fui salvado por el sujeto Que hizo la broma telefónica No pruebas pero tampoco dudas No sé ustedes Pero yo lo voy a llamar Danny De Vito Antes de que yo pueda hacer algo Danny De Vito se escapa Aquí soy un blanco fácil para esos monos con metracas Así que tras acabar con un par de ellos Decidí evitar las broncas Y me dirigí a las alcantarillas En las alcantarillas encontré el diario del encargado No sé por qué un encargado viviría en las alcantarillas Pero supongo que si trabajas en Umbrella Esa es la norma Junto al diario encontré una foto mía Y fui sorprendido por este chivolo Que al parecer sabe quién soy yo Le iba a hacer un interrogatorio pacífico Y se quitó antes de que pueda decir algo Fui tras él Pero los leakers se infiltraron en las alcantarillas Pero tengo que agradecer al juego por encargarse de él Así como lo ven Yo no hice nada Pero gastar bala sabiendo que jamás se me va a acabar Tampoco me hubiera molestado Regresé a la superficie Donde acabé en esta prisión administrada por Umbrella Todo esto que veo me huele a gato encerrado Esto es Umbrella Y no hay forma de que los prisioneros Estaban cumpliendo cadena perpetua Hay destinos peores que la munición Y mis sospechas terminaron siendo ciertas Umbrella utilizaba a los prisioneros Como conejillos de India Decidí tomar una ducha en plena epidemia En las duchas encontré la escopeta No me quiero imaginar a quién se le cayó Y quién tuvo que recogerla Pero si alguna vez se te cae jabón en una ducha grupal Mi recomendación es que le eches tierrita Y como todo macho que se respeta Te bañes solo con agua O a no ser que dentro del grupo Encontres al alma calitativa que se va a sacrificar Salí al patio donde fui emboscado por los Hunters Estos sapos mutados del primer Resident Evil Al parecer a los Hunters se le achicó el brazo Porque esta ni siquiera me tocó Creo que el otro sapo mutado Estaba mirando a la musaraña Porque Nika se ha dado cuenta de que estoy aquí Este lugar no es para nada seguro Decidí trepar la torre para ser perrito guardián Pero el juego nuevamente me dio tres caminos para elegir Bajé por uno a la champa Y a lo lejos vi una figura acercándose cada vez más Le di con todo lo que tenía Pero al parecer nada le hacía efecto Y me di cuenta de que este era el gabardina de los Resident Evil 2 A todo esto me pregunto Si él está aquí ¿Por qué Umbrella envió a sus monos cometracas? Lo que yo tengo entendido es que por lo general Umbrella envía a Tyran cuando tiene que hacer la limpieza Y la unidad de Han cuando tiene que recuperar Datas suculentes Lo mejor de toda esta bronca Es que el gabardina caminó hacia mí en línea recta Y ya que hay demasiada distancia me lo pude bajar a pura tola De la nada escuché disparos y creo que esos son los monos cometracas Eso me recuerda mucho a la victoria en la madrugada Definitivamente no quiero ir allí Y cuando creí que estaba a salvo Otra gabardina me recibió De pura champaza esquivé su golpe Y es gracias a que él no sabe cortar camino le hice la bronca Todo este agotamiento me pedía relajación y acabé en este bar Un poco ordenado a pesar de que estamos en plena epidemia Pero yo solo vine por una copita Y ya que estaba solo ¿Por qué no darme el trato VIP? No debí tocar nada porque de la nada parece otro gabardina Es gracias a mis habilidades de moonwalker que pude hacerle una finta Y esta vez decidí escapar para vivir otro día O eso pensaba porque de la nada parece otro gabardina Y creo que no es el mismo Porque me tomé el tiempo de chequear ventanas o paredes rotas Ya que tengo munición infinita Y el espacio suficiente para maniobrar Decidí quedarme a jugar un rato Saliendo del bar me topé con una de las oficinas de Umbrella Un poco raro el que diseñó esta ciudad Pero creo que todo está diseñado para que trabajes Te diviertas, te denuncien Y antes de que puedas conocer tu final te usan experimento La estafa perfecta La entrada comencé a recorrer todos los tramas de Vietnam Entré en las oficinas para encontrar mi respuesta Pero lo que encontré fueron más sapos mutados Algo que tengo que agradecer a este juego Es que los sapos mutados se toman su turno para atacarme Con enemigos así, ¿Quién necesita amigos? Llegué al piso 13 Para muchos un símbolo de mala suerte Yo no me lo inventé Eso está allí Fui atacado por más leakers Que al parecer tampoco te pueden hacer mucho daño Si están debajo de ti Yo creo que la lengua la querían poner en otro lado En la oficina de Flashback revisé las cámaras Y ubicé a una chibola que sigue esperando a sus padres Podría decirle que viniera conmigo y yo la ayudo Pero eso sonaría muy Re Contra Turbio Entonces me armé de valor para decirle Que este mundo es cruel Y que tal vez sus padres ya no vengan a recogerla No encontré otra forma de contárselo Y justo cuando fui al encuentro por ella Me comienza a doler la jeta Y reviví otro tramo de Vietnam con el paracaidista Otro de los gabardinas toca la puerta para entrar Gracias al escritorio dice que Gabardina se trague todo mi plomo El camino estaba plagado de obstáculos Pero al final llegué con la chibolita Y cuando estaba a punto de darle las malas noticias Aparece su hermano El chibolo es incapaz de usar un bate Y se quita con su hermana Podría olvidarme de ellos y seguir con mis asuntos Pero me dije a mí mismo que si los dejo a su suerte No sería mejor que esos malitos de Umbrella Y fui tras ellos Pasé por otro gabardina Más Hachicos Y cuando yo estaba a punto de alcanzarlos Ellos saltan a los curitos Felizmente todo era un canal sin mucho fondo Pero estaba plagado de zapos mutados y de arañas Nada de eso me detuvo A pesar de que todo el mundo me dijo que soy un matador de personas Entré en una vivienda con sala Cocina Zombie Cama Encontré a la chibola Y justo cuando estaba a punto de darle las malas noticias de sus padres Ella se me adelanta Y me dice que sus padres ya no se encuentran entre los vivos Me pide que rescate a su hermano Quien se fue sin pensarlo a una fábrica de Umbrella Para buscar una forma de escapar De repente no lo dije Pero el juego toma lugar en una isla controlada por Umbrella Llamada Sheena Island No sé cómo Umbrella pretendía salirse con la suya Pero si el incidente de la mansión no fue una buena señal de su control de calidad No creo que usar una isla para sus experimentos hubiera sido una buena idea Justo en estos momentos estamos viviendo como todo se les va de las manos Soy la única esperanza de estos dos chicos y me puse manos a la obra De la nada la dificultad se dispara a niveles inimaginables Porque el juego no solo te lanza a los zombies A la vuelta de la esquina te lanza a Hachikos Un sapo mutado te hace un jumpscare Y casi pero casi me hacen el todómeda Cuando pensé en que el juego ya había soltado todo lo que tenía Me envía a otro gabardina pero este bien acompañado de Hachikos Intenté escapar para llegar más rápido al hermano Lachibola Pero no me quedé otra más que hacerle el todómeda Nuevamente la crisis existencial se apodera de mí Porque el juego te da tres caminos Y ya que estamos en alturas decidí bajar a las minas más oscuras Que he visto en un juego de Resident Evil Apenas podía ver mi sombra y de la nada me sorprendieron estos leakers A este punto ya tenía mil lanzagranadas Pero esta arma al parecer solo bota humo Porque los leakers siguen igual que antes Usé mi escopeta y los pude dejar mirando al techo Al salir de las minas me enfrenté a una ola de sapos mutados Y ya que no me quedaba mucha munición en las otras armas Me fui contra todos junto a mi confiable tola y su munición infinita No me pregunten cómo sigo con vida Pero al entrar a la fábrica Otro de los gabardinas no está contento de verme A no ser que me envíen dos gabardinas al mismo tiempo Allí si te van a hacer el sanguchón quieras o no Pero ya estoy tan cerca de rescatar al chibolo Que nada me va a detener Una eternidad más tarde A la final es el sanguchón no fue conmigo Acabé con otra gabardina Pero aquí se revela la revelación más reveladora Todos esos gabardinas serán producción en masa Yo no sé quién les hace el control de calidad Pero estas gabardinas no pueden mutar como el gabardina de Resident Evil 2 Llegué con la justa Y el chibolo me cuenta que yo no soy Vincent o el paracaidista De paso me cuenta que me estaba evitando Porque él fue quien le reveló al paracaidista mi verdadera identidad Resulta que todo este tiempo yo era el sujeto del medallón Ark Thompson Y no se entiende muy bien si Capcom quería conectar este juego Con el canon de la saga Pero Ark es amigo de Leon S. Kennedy De paso chibolo agrega que Danny DeVito es el encargado de las alcantarillas Y es por eso que quiere hacer el todómeda a Ark Porque él se presentó como el paracaidista para sacar la información Si Danny DeVito y el paracaidista trabajan para Umbrella ¿Qué acaso Danny no debería saber quién es el verdadero paracaidista? ¿O es que vivir tanto tiempo aislado lo dejó un poco coco? Vete a saber por eso El chibolo va por su hermana y Ark por fin recupera su memoria El sistema de autorreventación se activa y el juego te deja chinear al jefe final Ya no falta nada para que la isla explote Y se aparece este quien es el jefe del escuadrón de los monos cometracas Él sabe quién soy yo y nos revela que él fue quien activó el sistema de autorreventación Nos iba a decir algo más y de la nada es atravesado por el Tyrant Es un papucho Felizmente corre más lento que un Hunter y gracias a la munición infinita Pudo hacer que le saliera sangre verde No sé ustedes, pero si no sale sangre roja quiere decir que todavía se va a levantar Me encontré con los chibolos No sé cómo el chibolo puede gritar rápido por su hermana, pero aquí están Puse en marcha el tren y los monos cometracas me emboscaron Es en esta parte donde supe lo difícil que era apuntar con las flechas del mando Hasta este momento no tuve problemas con la perspectiva de la cámara o la forma de apuntar Pero si me pones a estos dos simios, uno muy alejado del otro Y sabiendo que cada disparo que recibas te mueve la cámara Los chibolos suben al helicóptero, pero de la nada parece el Tyrant Este muta en una versión un poco más gruesa que la anterior Y de la nada puede saltar al igual que un sapo mutado No hay nada de que darle armarse porque si corro en dirección al ataque se puede esquivar Creí que eso sería todo, pero otra vez tiene una mutación la cual lo hace ver más jorobado Y con la lengua del Undertaker Para la suerte de Tyrant, este me atacó mientras estaba cargando Y esta fue mi primera vez que vi la pantalla en munición en este juego Tantos años jugando y nunca, pero nunca había apretado el botón continuar Pero ya saben los proverbios de Confucio Si una vez te agarró la confusión, ya no hay forma de que te agarre otra vez Y con mucha más cautela le hice la bronca al Tyrant Todo acabó bien para Ark y los chibolos Juntos nos escapamos y mientras estábamos bien pero bien arriba El Tyrant se colgaba del helicóptero Y aquí me dio un pedo cerebral porque no hay forma de que haya saltado tanto Debería ser comida de peces sobre explotado junto a la isla Pero el helicóptero ya venía bien cargado y lo mandé a volar Esto debería ser todo para Ark y los chibolos Pero el juego te trae más sorpresas Hay que recordar que al inicio del juego te dan 3 caminos para explorar Escoge uno de ellos y los eventos del juego cambian Tenemos nuevos finales en donde a Dani y Devito le hacen el Todómeda O incluso este otro en donde al paracaidista le hacen el Todómeda Si, en otro de los eventos del juego el paracaidista puede seguir con vida Me chupan huevos Tal vez los finales no sean lo más interesante de rejugar este juego Coger caminos diferentes te va a dar nuevos enemigos a los cuales enfrentarte Como por ejemplo el cocodrilo de Resident Evil 2 Y si no basta con uno, aparece otro Buen provecho Ahora si te van a hacer sangucho En otro de los caminos del juego te enfrentas a varios gabardinas O a este otro camino que te enfrentas a un montón de monos cometracas Tras derrotar al mismo Taran 3 veces Elegir entre 3 rutas cada vez que el juego te lo pone en tu cara Y ver 3 finales distintos ¿Dale la pena aguantar tanto castigo? Respuesta corta, no Pero a mi me gustó este experimento de Capcom No importa lo que el resto diga Yo te invito a que desbloquees el lanzacohetes infinito Porque yo no pude ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.